La aplicación de la vacuna MV1 en la planta incubadora tiene como principal beneficio que el virus vacunal no se inactiva con los anticuerpos maternos y se libera individualmente en cada ave una vez que estos han declinado, lo que genera el desarrollo de una inmunidad activa, rápida y efectiva. La vacunación en la planta incubadora se realiza de manera mucho más controlada que en las granjas y permite que cada ave reciba exactamente la dosis requerida para su inmunización. Gracias por ver el video.